Yo no valgo por lo feliz, yo no valgo por lo que soy renunciado, yo no valgo por lo que soy un cuerpo presente, yo tengo una sola fuerza que vaya, la tengo en mi corazón, que se maletar, me duele licitarme, yo tengo una sola fuerza que vaya, la tengo en mi corazón, que se maleta, me duele licita mi corazón, yo tengo una sola fuerza que vaya, la tengo en mi corazón, que se molestó yo, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!